Mientras se efectuaban labores de prevención y control en el municipio de Río Negro, unidades de la Policía Fiscal y Eduanera hallaron bajo la modalidad de ocultamiento 22 cajas que venían en medio de enseres para el hogar, las cuales contenían 11.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Asimismo, en Bucaramanga y mediante acciones de control operativo, fueron aprendidas varias cajetillas de cigarrillo de procedencia extranjera que superan los 24 millones de pesos. Esta mercancía fue decomisada por no contar con la documentación que acredita su ingreso al territorio nacional. Desde la institución se invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna a la línea 159 o al correo polfa.anticontrabando.gob.co.